Bueno, llegamos a Saberillano, y yo me conozco a la barata de hoy. De un lado del río, hay días que río, que él se llama Maravilla. Allí vive esa muchacha, tan linda y bella, que el corazón me la pide. De un lado del río, hay días que río, que él se llama Maravilla. Allí vive esa muchacha, tan linda y bella, que el corazón me la pide. Tú bien lo sabes, Serlina, tú bien sabes que te dije, que para casarme contigo, eso nadie me lo impide. Si estás dispuesto a quererme, aunque sea por selladito, tú bien los ojos, cariño, tú bien sabes que te dije, para casarme contigo, eso nadie me lo impide. Si estás dispuesto a quererme, aunque sea por selladito. ¡Jú, jú, jú! Bueno, gente, de un lado del río. ¡Jú, jú, 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 jú. ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Jú, jú, jú, jú!